Me aguanto Hola que tal hermanitos como están Se que estoy muy perdido Pero bueno entiendanme mucho trabajo El que se se da yo Muchas cosas Podría regresar con todo cierto Entonces estaba pensando yo aquí Regresemos con Royal Rumble Pero para subirlo a Youtube No para Facebook sino para Youtube Entonces pues ya saben Nomina Super Estrellas Yo les voy a dejar que Super Estrellas hay Y cuales pueden nominar y cuales no Para que no se pongan a nominar Super Estrellas Que no están La idea es que nominen Super Estrellas Que están en el juego más las 30 Que les voy a dejar extras En un comentario En la descripción del video o algo O por aquí cerquito Cierto La vez ya regresar con toda Vamos a hacer modo universo Vamos a ir jugando Royal Rumble El Rumble El Rato de Resulmania Y ya es continuar Que tal pues hermano Será mi perrito Y bueno Seguir He vuelto Con toda Vamos a reír Muchas gracias y hasta luego Estamos en el video Vamos a ir a ver Vamos a ir a la Vamos a ir a la Vamos a ir a la